Hey muy buenas gente de youtube fue esto machuzo de papi poblo, papi poblo, papi poblo Esta vez vengo a traer lo que voy a ingresar es top 5 mejores servidores para microsoft 1.16, clonelago 1.16.20 Pero bueno sin mas, comencemos con el video Chau chau Bueno gente, en quinto lugar tenemos a Operits Practice, un servidor que ha abierto no hace mucho, creo que apenas entró que va para la cuarta o tercera semana de Claudio, la mayoría prefiere irse a Endgames que a Operits, pero lo pongo en quinto lugar porque es un servidor de pvp competitivo, pero muy famoso y muy chevere que digamos, pero bueno sin mas, vamos con el cuarto Bueno gente, en top 4 tenemos a NortulRaf, el servidor europeo, bueno esta dentro del top de los mejores servidores, porque es un servidor muy popular, porque es un servidor que tiene mucha, tiene mucha gente que viene a apoyarlos, la mayoría de la gente le gusta este servidor Vamos con el tercer servidor Y ahora me ven pasar, voy por la ciudad, quemando de esa mierda que te hace olvidar, no me puedo acostar, tanto que dar, me llamo a tu aroma, tengo que contestar, que... 4 noches que no puedo dormir, 4 noches que estoy bebiendo aquí, son 4 noches esperando por ti, nadie lo sabe, nadie lo sabe... Se que no ves, todo lo que tengo pa ofrecer, demasiado hielo pa vender, está brillando mi bb jceise, yeah... Tenemos black jean y mucho harabé, yeah cех , voy con la mdb, Todo el party está buscándome, yeahiss, estas buscándome, saben que me encuentras cerca del amanecer yo quería mala pero no lo supo ver caigo en tus mentiras pero por última vez entonces voy me bajo del avión me voy por otro show bueno estamos en el tercer servidor el que vendría a ser robert kuf ustedes ya lo conocen la mayoría de la gente lo conoce a este lo pongo en el top 3 porque la popularidad desde que empezó a crecer robert kuf ha sido la mejor el fifa es fenomenal les cae words ni hablar bueno que le faltan los cofres ponerlos mejor y el bolsa es lo que más me encanta es lo que el cofre así que bueno vamos con el número 2 chau chau bueno gente estamos en el servidor de en games con el top 1 este servidor lo pongo en el top 1 porque es el servidor más competitivo literalmente más competitivo de pvp van a poner skyward rank pero es demasiado demasiado competitivo gracias por ver el vídeo espero que se suscriban le den un fuerte like ya vamos a ser 300 personas hasta la próxima chao veo a todas estas brujas corriendo porque no aguantan ni un poco la presión ando con el visa y mi blon en la mano somos los dueños de la corporación la clon el colchón moto ganador no compro mi flow porque vale un millón si vas a llamarme que sea pa'l dinero si no andy mamate un bicho cabrón en el maquinón ando con todos los juguetes los gatos pa'l flete 24 7 la bebita iskeric y quiere que la quiete busca la yerba medic y yo estoy con los paquetes pa los sapopomi pa las mujeres billete cuida con las palabras lo que diga compromete gánese lo suyo y deje quieto en mi machete y no digas que eres serio porque tú eres de juguete a la madre gente estamos aquí en el top 1 en el servidor número 1 neocraft este servidor lo traigo como el top 1 porque porque simplemente es que es un servidor se podría decir que es un servidor para la y la mayoría de la gente ahora está obsesionada con facción y se podría decir que seamos sinceros neocraft ha progresado bastante no olviden suscribirse a mi canal y darle un fuerte like, comentar y nos vemos hasta la próxima chao